El Ministerio de Industria y Comercio culminó la etapa de capacitación a fiscalizadores de estaciones de servicio con una demostración práctica de procedimientos adecuados a desarrollar durante las distintas verificaciones. Luis Villalba, director general de combustibles del MIG, sostuvo que el objetivo principal es precautelar los derechos del consumidor. Esto es realmente lo que corresponde al Ministerio de Industria y Comercio dentro de sus funciones. Con esto estamos nosotros garantizando al consumidor la calidad y la cantidad. La intención es de que esto tenga un efecto de comunicación para la ciudadanía, que tampoco los operadores se sientan invadidos o agredidos por una fiscalización que simplemente es a los efectos de garantizar ciertos derechos también del consumidor y por sobre todo comunicar a todo esto, al cuerpo de operadores, cómo se debe hacer, cómo el Ministerio se debe presentar, cómo el Ministerio realmente debe ejecutar su trabajo. A su vez, Juan Paredes, coordinador del proceso operativo, aseguró que las bombas expendedoras de combustible también son controladas por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, INTN. Las mismas contarán con un sello distintivo. Estas máquinas tienen ya los precintos del año 2018 por parte de la verificación periódica que hace la Dirección de Metrología Legal del INTN. Eso significa que la máquina está expendiendo la cantidad correcta de combustible. Eso es muy importante para el consumidor porque lo que está pagando es lo que está recibiendo realmente. Según explicaron las autoridades a nivel país, operan un total de 2.557 estaciones de servicio, por lo que la verificación y muestreo se realizará de manera aleatoria. En el caso de irregularidades en el servicio ofrecido, las empresas se exponen a sanciones que serán impuestas por la asesoría jurídica, mediante un proceso de sumario que determinará la gravedad de la falta.